Por pendejos Ya nos cruzamos ¿Qué pasó? Que ya chingaste a tu madre No mames Ya se la está comiendo bien Pero si viste que los de la camioneta estaban ahí Si güey y no hicieron pedo Yo pensé que los de la camioneta si la iban a prender Y le iban a repetear Mira Hasta aquí Donde paramos Que no nos ni en el Oxxo Es que el beat lo paramos en la casa del Diego Mira la luz Yo me iba a ir al Oxxo 2019 Al Oxxo ¿Cuánto es? 2019 ¿Qué es? Toyota Cambrio ¿No alcanzas a verme las nalgas? Ahí está 2019 Va A ver que me tocó Un de la ave ¿Ah culero? Sí ¿Celular? Sí Bueno Chicharrón de la semana Chicharrón de la semana Chicharrón de la semana Este es el que es güey De otro carro Mami se la llave sin que ya wey hasta para regresar a titiretearte wey. Pero donde, hasta dos meses wey. No, pero ya esta caliente ahi wey. ¿Pues si me vas a prestar tu meón causa? Ven ya tienes el rojo wey. A ver cual me tocó. No, no lo haces en uno wey. No lo haces en uno. ¿Y a quien le tocaba? ¿A mi? No te tocó a tierra? No, no, si te tocó. Nos tocó cuando estamos juntos. Que me lleve yo al aire. Oh, me acordaba. Sabes que yo no te olvido hermanito. Ay, 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 ay. No le quitaste el reloj? No wey. Ay hermano ayúdame a respirar. No, pues es que. Yo hace un momento hago toda la chamba. Puedo quitar y arrebatar. Es que. Si estoy viendo la piña. Si se queda también así. Ya esta bien coordinado. Ya lo que un wey esta acá y el otro esta.